Oye, está muy bueno lo que trae Ana María Alvarado sobre el astro boricua, el señor Ricky Enrique Martín. Exactamente, Ricky Martín, fíjense que tiene 44 años. Oh, sí. Y conoció a un hombre menor que tiene 32 años, y él se llama Joan Joseph. Pues aquí tenemos las pruebas en Sal el Sol de que ya son marido y marido. No, porque iba a decir marido y mujer, no, marido y marido. Que ya se casaron, pues. Sí, se han casado y están muy contentos porque no lo han hecho público, fue una ceremonia privada, en pequeño, entre familiares, pero ya portan, y aquí tenemos las imágenes, que ya portan su anillo, su anillo no de compromiso, sino de matrimonio, la argolla que usamos todos. Entonces, cuando ya estamos casados, y Joan Joseph es modelo, artista plástico, ha hecho muchas cosas, incluso sí estaba muy celoso de Maluma, como estábamos comentando hace rato, porque, miren, si hacemos ahí el acercamiento, vemos en la mano de Ricky Martin, en la mano izquierda, que ya trae la argolla, y luego vamos con Joan Joseph, que también ahí trae la argolla. Ahí está en el baño con una pijama horrorosa, por cierto, Gus, no se pongan los hombres esas pijamas, y también trae una argolla en la mano izquierda. Oye, dicen que hace un mes se casaron, dicen los que saben, una ceremonia muy petite, comité, y el señor será muy artista plástica, muy modelo y demás, pero se dedica a acompañar a Ricky Martin en todos lados, obviamente, es lo que pasa, luego se aburren de ellos, o sea, como no tienen mucho que hacer el uno y el otro, entonces todo el día lo acompañan, entonces no hay manera de que se extrañen mutuamente. Exactamente, pero pasa mucho con los artistas, porque resulta que como viajan tanto, pues si no están con ellos y los acompañan y viajan, pues sería casi como no tener una relación, pero lo cual se convierte en problemático, porque como dices, ya se levantan, se duermen juntos otra vez, otra vez, pero la cosa es que siguen esta relación, va muy bien, y ahora, para que nadie hiciera una película o una serie sobre Ricky Martin, él está haciendo su propia serie de 13 capítulos donde cuenta su vida, que ya ves que ya él había escrito en un libro, pero ahora la llevará a la pantalla y él no va a actuar, va a hacer una dramatización, pero van a contar toda la vida de Ricky Martin. Pues está muy padre, porque ahora es más importante salir del clóset que de la universidad, o sea, yo estuve en los premios Billboard allá en Puerto Rico cuando Ricky Martin llega, o sea, lo único que había hecho Ricky Martin era haber dicho que era gay, o sea, el choliseo se caía a aplausos y demás, y que bueno, si es una estrella, pero o sea, ¿qué hizo en realidad últimamente? Pues nomás salir del clóset, era lo único que había hecho, pero está bien, viva el amor, viva la diversidad, viva la familia, viva el matrimonio, así que un cariñoso abrazo a don Ricky Martin y a su novio, y a su marido que se ve, que se levanta y se desocupa. Pues está bien, ellos están enamorados y están gozando.